La movilización es a nivel nacional, en una campaña que ya venimos trabajando como ZUNCA, en lo que tiene que ver principalmente en trabajo para todas y todos, pero que abarca varios puntos. Uno de ellos son las compañeras de los peajes, que se viene complicado, la automatización ha generado unas 250, 300 compañeras que pierdan su fuente laboral y nosotros apuntamos a una verdadera reconversión laboral para que las compañeras puedan seguir trabajando. Después lo que tiene que ver, y que es de conocimiento público, las ideas que se tienen con ANCAP, la privatización, y que ahí también tenemos compañeros de la extrativa y los compañeros de ANCAP también que están en esa lucha. Y bueno, entonces reclamo de eso es lo que se está haciendo. En Paisandú, fundamentalmente, también en base al fideicomiso, un fideicomiso que fue histórico porque fue apoyado por todos los partidos políticos de una forma u otra, sin saber quién iba a ser el intendente a futuro, pero sí con un plan de acción que iba de la mano con unas 40 obras a realizarse, algunas titulares, otras suplentes, pero que iba a quedar a criterio del intendente que ganara las elecciones, el accionar de esas obras. Nosotros entendemos que el departamento está complicado en lo que tiene que ver a lo laboral y precisamos que ese fideicomiso no se siga discutiendo, sino que se empiece a aplicar y que no se aplique en otras cosas que no sean en obras genuinas de la construcción. Por ahí hay idea de comprar maquinaria, hay idea de comprar planta asfáltica, bueno, esas ideas no eran las que estaban dentro del fideicomiso, eran obras, y en base a eso es la discusión que queremos sentarnos a dar con el intendente y con el conjunto de sus asesores. ¿Ya hubo un planteo sobre ese tema del fideicomiso al gobierno departamental? Sí, se viene planteando lo del fideicomiso, ni bien asumió, se le dio un par de meses. En el mes de diciembre tuvimos una reunión pura y exclusivamente para hablar con esto, nos pidió hasta marzo para ver qué obras podía realizar, y bueno, hoy en día no tenemos una respuesta en cuanto a eso, una conversación que se tuvo en la campaña de seguridad e higiene, también él planteaba que todavía estaban viendo con el equipo técnico de obra cuál realizar, y va pasando el año, ya estamos a mitad de año, el desempleo en el departamento está jodido, lo sabemos nosotros los trabajadores de la construcción que pasamos de una industria promedio a mil trabajadores en el departamento a tener 250, 300 trabajadores, es doloroso y precisamos respuesta para los trabajadores que están desocupados, para las trabajadoras que están desocupados, y para los anduceros en general. En realidad la obra pública juega históricamente, ha jugado un papel realmente importante y como generador de empleo y de dinamización de la industria de la construcción y de la economía, tanto a nivel nacional como a las economías locales. Y lo que nosotros estamos planteando hoy, a partir de las señales que se están dando desde el presupuesto nacional y en particular ahora de la rendición de cuenta, de que se intenta de alguna forma minimizar el papel del Estado y esto genera, o sin duda va a generar, inestabilidad o preocupación en cuanto a la generación de empleo a partir de la inversión pública. Y en este sentido nosotros venimos señalando la necesidad de que se atienda la problemática de vivienda que hoy tiene el Uruguay. Hoy hay alrededor de 50.000 personas, 50.000 familias que tienen problemas de vivienda y que en definitiva no alcanza con las inversiones privadas para atender la problemática de los sectores más carenciados. Y en este sentido lo que esta movilización intenta es instalar un debate en la sociedad, en la opinión pública, en función de la necesidad de la inversión pública y el papel del Estado como elemento dinamizador. Y al costado de eso, el papel que tienen que jugar o deberían de jugar las empresas públicas a nivel nacional como elemento de generador de inversión y a partir de la inversión generador de empleo y mejores condiciones de trabajo y mejores condiciones de vida para la sociedad. Entonces en este sentido, hoy estamos en una movilización que se está instalando en todo el país, en solidaridad con todos los trabajadores en conflicto, no solamente de la construcción. Mañana se inicia una caravana desde Bella Unión, con trabajadores que están reclamando por su fuente de trabajo a partir de decisiones políticas de cierre de industrias, en la cual no tienen en cuenta las condiciones de trabajo, no tienen en cuenta el empleo, la estabilidad laboral y también una repercusión muy complicada para los pueblos, caso Belén, Bella Unión u otros. También nos preocupa, permítanme decir, lo que está haciendo el inicio de la novena ronda de consejo de salario, con pautas salariales, si bien la construcción hoy no está discutiendo convenio colectivo, porque tenemos un convenio colectivo que tiene duración hasta el año 2023, pero nos preocupa cuando se anuncia que alrededor de 460.000 trabajadores no van a tener ajuste salarial y que el primer ajuste podrá ser en enero del año que viene, y ya diciéndole que la recuperación se va a extender en el periodo de gobierno con mucha suerte. Entonces estamos frente a políticas de gobierno que intentan minimizar el papel del Estado, achicar el papel del Estado, y por otro lado, políticas de gobierno que intentan precarizar el trabajo. Con tratación de mano de obra de poca calidad y con un salario, con rebaja salarial. Por eso que la construcción se moviliza, por eso que reclamamos por trabajo, que reclamamos por vivienda, solidarizándonos con todos los trabajadores que hoy están en conflicto e instalando una movilización y una discusión de cara al encuentro programático, que lo que intenta es generar una discusión para establecer criterios, pero también compromisos políticos, en cuanto a lo que fue, por ejemplo, el compromiso de campaña que se dio por la coalición y por el actual gobierno, en la cual hablaba del aumento de tarifas, y esta se dio, hablaba del aumento del empleo, y hoy no solamente la pandemia, la responsable de la desocupación, sino que tiene que haber políticas activas de empleo a partir de la inversión pública.